¿Qué es la atmósfera con falta de oxígeno, asfixia, inhalación de polvos, intoxicación, exposición a relatividad, exposición a ruido, descala eléctrica, procesos energizados, mecánicos, riesgos de caída a diferentes niveles? Hay una infinidad de riesgos de acuerdo, como digo, al espacio confinado donde estamos, un tanque o un silo, una cisterna, es diferente dentro de un molino, es diferente la actividad, no la actividad, la actividad es la misma pero la situación, la condición cambia, de repente acá hay unos peldaños, o sea, es diferente, de repente este ha sido de un material inflamable, de repente acá hay más gases, no sé, tipos de gases, diferentes tipos de gases, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de que cuando es inhalación de polvos, gases, se hace un detector, se realiza el oxígeno, cuánto los mínimos de oxígeno tienen que estar requeridos, si cumple o no cumple, si no, no ingresan, eso es antes de, ¿no? La detección, por el medio de un aparato, ¿no? Es el detector de gases, qué gases de repente están adentro, en el espacio confinado, porque no puedan, ¿no? Este, ir en contra del trabajador, ¿no? Entonces, no puedan alterar su salud del trabajador. Entonces, es, siempre que tiene que haber una, ¿no? Una evaluación, mediante un detector de gases, ¿no? El vigía que tiene que cumplir, mediante, ¿no? Quienes entran, quienes ingresan, el vigía tiene que estar ahí siempre, ¿no? ¿Qué más, no? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar? Eh, capacitación de entrenamiento, ¿no? De trabajadores, ¿no? Igual que el que los trabajos en altura, causas en valente, permiso de entrada confinado, al espacio confinado, ahí se, o sea, en el permiso de entrada al espacio confinado, todo personal que ingresa, tiene que firmar, una entrada y una salida. No, que ingeniero, yo soy el ingeniero, yo soy el trasidente, yo soy el gerente, yo soy el, no, también tienes que firmar, si no, cómo sé si ha salido o no ha salido, cuánto tiempo estás adentro, yo tengo que saber, cómo vigía, tengo que saber, la charla de seguridad, llenado de ETS, cumplir con el procedimiento, ¿no? El EPP, seleccione el área de trabajo, re-limpieza el área de trabajo, inspección previa del área de trabajo, esa es la inspección previa, eso me refiero a, ¿no? La evaluación del complemento de detector de gases. ¿Qué más? Estamos ahí, ¿no? Verificación de la disponibilidad del equipo de rescate, si se necesita un equipo de rescate, ¿no? Acá vemos lo que se, lo que se llama el detector de gases, ¿no? Para la evaluación, previa de gases. Inspección de equipos y herramientas antes de iniciar el trabajo. Medición inicial de la atmósfera dentro del espacio confinado, ¿no? Medición de gases. Es justo lo que decía, ¿no? Medición de gases. Repetir frecuentemente la medición de la atmósfera dentro del espacio confinado, ¿de acuerdo, no? Dependiendo de la atmósfera, que es un lugar cerrado, honestamente, obviamente que sí, ¿no? Porque es un espacio confinado también que solo, ¿no? Haciendo, por ejemplo, ¿no? La comunicación constante con el trabajador vigía y protección de seguridad es vigiar y permanecer durante todo el desarrollo del trabajo. Él es el único que sabe cuántas personas ingresaron, cuánto tiempo están adentro, ¿no? Entonces, es parte fundamental del trabajo en equipo ahí, en el espacio confinado. Todos los elementos de seguridad, casco de seguridad, el barriquejo, ¿no? Protección respiratoria más grave de propósitos y gases, cuenta de seguridad, mamelucos, ropa de zapatos y seguridad, ¿no? No, bueno, y antes de eso, suspetar, ¿no? Igual, no entran en un espacio confinado, sino hacer un procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo. Sin eso no entramos, no entramos, es falta de grado. O sea, imagínense ese accidente, señores, sus petar, su ATS, su charla, no, no, no he hecho petar. ¿Por qué no hicieron petar, señores? ¿Por qué no hicieron petar? Ni la norma, que sea la ley. Hay que hacer petar. No, pero me dijeron que dentro de un rato no me van a hacer el trabajo de unos 20 minutos. No, señores, o sea, es un sustento, o sea, es un sustento, porque ahí hay una evaluación, hay una evaluación ahí de riesgos. Entonces, más aún, si hay una evaluación de gases, peor aún. Tenemos que colocar ahí cuánto está, qué se encontró, pues está libre de atmósfera, ¿no? Entonces, señores, es importante ese tema de lo que es la evaluación de lo que es el petar. Además, hablamos, ¿no? Y lo último que vamos a tratar es lo que es trabajo con riesgo eléctrico. Ah, pues mirá acá también el tema de lo que es el oxígeno. Los mínimos permisibles son los límites previsibles, son 19.5 entre 21.5, lo que es oxígeno, ¿no? Límites previsibles. Ya, lo que es trabajos eléctricos, ¿no? Tenemos a la ley, también 20.173, la ley de seguridad del trabajo, el reglamento también de la ley, por sus modificatorias. Tenemos acá, sí, también cambian, ¿no? Lo que es la RM número 2, 14, 2014, 2011, ¿no? Código Nacional de Electricidad. También RM número 111, 2013, ¿no? Realmente de electricidad, es resisate, ¿no? Vamos a resisate. No hay reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Siempre en la parte legal, empezando cualquier capacitación para tener un sustento teórico, ¿no? Entonces, ¿qué dice la electricidad? Esa es una forma de energía, ¿no? ¿Qué dice la electricidad? ¿Qué es la electricidad? Es una forma de energía, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ahora, ¿qué es la electricidad también? Es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiestan una gran variedad de fenómenos como los rayos, ¿no? ¿Qué más, no? Definición de electricidad. ¿Qué más? Las energías primarias se procesan en las centrales eléctricas para obtener energías, ¿no? Centrales dieléctricas, termoeléctricas, dieléctricas, solares. Esta energía pone en funcionamiento un sistema de turbinas que genera energía eléctrica. Hay diferentes tipos de energía, ¿no? Diferentes tipos de energía, ¿no? Hay energía que producía, que recibía en transformadores, la cual le permite la distribución de energía hacia un sistema de tensión eléctrico, a partir de ese punto, la electricidad es administrada por las empresas de electricidad para su electricización. Hay diferentes tipos de adquirir energía, ¿no? Y al final, cada uno ve cómo lo administra, porque son, digamos, de algunas plantas, algunos que se llaman hidroeléctricas, ¿no? Hidroeléctricas, ¿no? Como lo que es este... Prácticamente, ellos quieren lo que es la energía eléctrica. No, definición de trabajo. ¿Qué es una definición de trabajo celéctrico, ¿no? De acuerdo a derramiento de seguridad y salud, el trabajo con electricidad. RM 111-2013, ¿no? Se define como riesgo eléctrico, dice, a la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica. No como una instalación eléctrica, que puede causar daño personal o material. Una interrupción de procesos. Incluye la posición con arcos eléctricos y relámpagos, ¿no? Entonces, por tanto, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo superviso temas eléctricos, algo, entonces, ¿no? La importancia... Ahí vamos a ver muchas cosas. ¿Cuál es el efecto que tiene, ¿no? El efecto que tiene, ¿no? Las consecuencias del paso por la corriente, ¿no? Dicenas físicas secundarias, hasta la muerte, pues, inflexión ventricular, ¿no? Una persona se elasticiza cuando la corriente circula por su cuerpo. Es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico. Porque tengan en cuenta que somos nosotros conductores también. Y se cierra, ¿no? Se cierra. Cerramos el circuito. Es por eso que no sucede lo que son los modos, las descargas, ¿no? Entonces, acá tenemos la intensidad, ¿no? De acuerdo a los miliamperios, ¿no? ¿Qué puede producir, no? ¿Qué puede producir la persona? De uno a tres miliamperios, percepción. Me voy a pasar de 25 miliamperios por respiratorio, ¿no? Entonces, más tiempo, más miliamperios, ¿no? Entonces, no va a pasar la niña del sistema. En 10 miliamperios, en la decisión, el paso de la corriente provoca contracciones musculares, agarrotamiento, entre otros, ¿no? Normalmente, lo que nos pasa, de repente a muchos nos ha pasado, en determinado momento, de lo que es de uno a tres, ¿no? El paso de la corriente, pues, se pidió, me estrocuté, y decimos, me estrocuté, ah, no, pues, no, sí, aguanto, ¿no? Aguanta corriente. No, entonces, o de repente, de tres a diez, ¿no? O sea, que saltas, ¿no? Pero bueno, es parte de que lo que es de acuerdo a la intensidad, ¿de acuerdo a la intensidad? No, distancia vertical del trabajador, ¿no? Distancia mínima de seguridad, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Distancia mínima de seguridad desde una posición de trabajo a un punto de contención, ¿no? Por ejemplo, evitar el contacto, ¿no? Evitar el contacto, ¿no? Evitar el contacto, ¿no? Todo el contacto, digamos, aceptar. Igualmente, horizontal del trabajador, ¿no? Igual manera, ¿no? A punto de 3 kilómetros, un 80, a distancia, no tenemos que tener la distancia, ¿no? Que tenemos que tener, en el tema de horizontal, por ejemplo, ¿no? Ahí está, es mínimo, lo que tenemos que tener. Estas, 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 estas líneas se respetan, y se deben aplicar, ¿no? Más que todo, lo que emplean, los que respetan, son los de, los que están comprometidos con otros trabajos. Las personas que trabajan, los técnicos, electricistas, que realicen trabajos de media tensión, baja tensión y alta tensión, son los que conocen, tienen bastante conocimiento y respetan, ¿no? Sin embargo, hay personal que a veces no, no está comprometido, pero no conocen y piensan que no, estando a un metro nada más, ya no pasa nada, ¿no? Dependiendo de la atención que estás expuesto también, ¿no? Dependiendo de la clase corriente que tienes, hay media tensión y baja tensión. Normalmente tenemos media tensión y baja tensión en las ciudades, ¿no? Acá, por ejemplo, acá podemos tocar, ¿no? Pueden decir, distancia entre carreteras, ¿no? Unidas al cruzo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta es la distancia, no? Esos son de media tensión, por ejemplo, esas son de media tensión. ¿Cuánto es de siete metros, ¿no? De la altura, siete metros. Acá tenemos distancia en carreteras y avenidas a lo largo, ¿no? ¿Cuánto es donde tenemos? 6.50, ¿no? Es, este, en avenidas, ¿no? La ciudad prácticamente. Además, tengo que tener distancia en calles del cruce de caminos. Igual, igual, de igual manera. Entonces, seguridad en redes, a redes de telecomunicación en cruces. Por ejemplo, acá. No, acá. Esta línea es de baja tensión. Dice, vete. Es baja tensión. Y esta es media tensión. Y este línea de comunicación, ¿no? Telecomunicaciones. Mi cable, digamos. Mi cable de internet. La distancia, acá estamos, tenemos 0.6. 6 metros acá. Al de baja tensión. Y al de media tensión, tengo que tener, ¿no? 1.80. No, para realizar esos trabajos, ¿no? Estamos en esta distancia, ¿no? Para decirlo. No, eh. No, debemos resumir un poco el tema eléctrico para iniciar los ríos de cruces y corredas de oro. De manera el deatorio, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, tengo que realizar un trabajo, un mantenimiento, una maquinaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? 5 pasos, las 5 reglas de oro. Nunca olvidar. Corte efectivo de la fuente de tensión. Cortar la energía totalmente. Y además tengo que hacer ahí, bloquear. Porque estoy en un trabajo en una empresa, en una empresa, en una fábrica. Tengo que bloquear, ¿no? Bloquear los zapatos de corto. Bloquear con candado, no sé si caja, caja de bloqueo. 1, ahora verificar la ausencia. 3, verificar la ausencia de tensión. La ausencia de energía. ¿No? Verificar si hay energía. 4, poner la tierra y en un cortocircuito, ¿no? ¿No? Poner toda tierra. Y 5, señalizar el área de trabajo. Importante. Son 5 pasos. Corte, bloqueo, verificación. Poner la tierra en un cortocircuito y señalizar el área de trabajo. Importante esto. No pretendamos querer a veces solucionar trabajos, ¿no? O como supervisores de seguridad, ¿no? Como el área de seguridad, a veces, ¿no? El trabajador no. No, solo un rato lo voy a hacer. No, estimado. O sea, hay reglas de cumplir. Hay que cumplir ese procedimiento, que son las 5 reglas de oro, ¿no? Que hay que cortar, ¿no? Nosotros, vos y yo, todo va en papel como en la gestión documentaria. Pero es importante el control y la supervisión, ¿no? En nosotros, de la parte de seguridad en campo. Muy aparte de la parte del campo. Honestamente de supervisión de campo. No, que son actos subestándares, ¿no? Igual, ¿no? Si se viene con actos subestándares, toda acción o práctica incorrecta, por el trabajador que puede causar un accidente, ¿no? Trabajas, actos subestándares para trabajos en el resto eléctrico, ¿no? Trabajas bajo efectos de alcohol, ¿no? Grave, ¿no? No puedes trabajar así, ¿no? No solo ser propios necesarios. Operación de la autorización. Un personal que no ha sido capacitado para ser técnico, para realizar trabajos eléctricos, no puede realizar determinados trabajos, ¿no? Trabajas con circuitos energizados, falta de grave, ¿no? No aplicar las 5 reglas de oro. No cumplir el peso, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, trabajadores de trabajo que se pueden acá anotar, miren, áreas ordenadas, locales por todos lados regados. Pero que no, está soldando, si no me equivoco. Va a soldar el señor, miren, en la parte de lo que están los cables. Si están todos conectados, entonces, no. Ahora estoy seguro, realizar operaciones eléctricas se necesita de energía. Igual manera, otro señor al costado, ¿no? De acá, de acá, igual manera. No puede trabajar así, o sea. A veces, es importante la supervisión, la supervisión, el control de nosotros, el área de seguridad. O sea, digo, muy aparte de la gestión documental, de la gestión que se hace, ¿no? De la gestión que se hace, de la implementación que se hace. Es una condición, ¿no? A todas condiciones, en términos de trabajo, que puede causar un accidente, ¿no? Acá, falta de mantención e instalación de equipos e instrumentos. Equipos e instrumentos defectuosos, ¿no? Falta de conexión a tierra, ¿no? Hay muchas de las que están poniendo conexión a tierra. O sea, enchufos deteriorados y sobrecargados. Una de las más grandes, este, ¿cómo se llama? El porqué sea, a veces, los cortocircuitos, ¿no? No es esa carga, una carga, una carga total. Entonces, una carga total que sobrecarga, sobrecaliente. Entonces, ¿qué más? ¿No? ¿Qué tal falta de sensación adecuada? ¿No? Así. Uniones defectuosas o sin aislación. También han hecho eso. También hacen eso. Entonces, miren lo que se encuentra, ¿ves? Lo que se encuentra a veces, miren. Miren lo que se encuentra, ¿no? Defectuosos, ¿no? Defectuosos, oxidados. Esa es marañuda, ¿no? Donde están todos los cables ahí, ¿no? Hasta de qué se llama, cables de telecomunicación hay, creo que hay. Algunos riesgos asociados, riesgo de electrocución. Creo que es el más, este, de alto riesgo, ¿no? Electrocución, porque hablamos de trabajos eléctricos. Incendios, explosión, quemaduras, ¿no? Riesgo de caídas también. El riesgo de electrocución se puede dar en trabajos en altura. También. Y también con la misma. Puede ser caída en el mismo nivel también, ¿no? De igual manera, puntos. Medias preventivas. ¿No? La capacitación de entrenamiento al personal, ¿no? El PETAR, señores. Permiso escrito de trabajo de alto riesgo para trabajos eléctricos. La charla de seguridad, el llenado de ATS, cumplir con el procedimiento, ¿no? Trabajo, uso de correto de BP, orden de limpieza, inspección, identificación de los riesgos, cumplir las 5 orlas de oro, 9 trabajos eléctricos y cumplir con el loto, ¿no? ¿Qué es el procedimiento del loto, ¿no? Trabajar, cualquier activa de servicio. Este procedimiento se ha empleado ya en todas las fáricas, empresas, por un tema simple que a veces no bloquean o es conectar la energía. De repente nosotros necesitaban energía y la activaban. Entonces, con esto ya tú bloqueas con tu candado. Hay un bloqueado por tal, por Juliante Cabana, allá. Ahí está realizando trabajos de mantenimiento en tal sala. Ahí está bloqueado. No puedo yo hacer nada. Y ese candado es allá, ya la tenemos solo una. Entonces, no pueden activarlo. Por también seguridad. No, lo simplemente no sirve necesitar. Guantes de eléctrico, casco de eléctrico, barbiquejo, lente de seguridad, tapones auditivos, guantes de eléctrico. Dependiendo de la corriente que vamos a utilizar. No, hay diferentes tipos. Ropa de trabajo, chalecos, reflectivos, zapatos y eléctricos, ¿no? Petar, que se produce un documento en el saldo también, petar, ¿no? Petar también, ¿no? Que autoriza los trabajos de alto riesgo. En general, ¿no? Eléctrico. Petar, dice, con eso es el sitio que contiene los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para la hora de realizar, ¿no? Siempre colocarlo en un lugar visible. Siempre colocarlo en un lugar visible, señores. Siempre colocarlo en un lugar visible. ¿No? Esto se señala en el artículo, ¿no? Acá lo vemos. Artículo 56. Si lo pueden buscar ahí en el artículo 56 lo encuentran. De 011-2019. ¿No? Que es la TS, ¿no? La ley de trabajo seguro. Es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y hablar de riesgo, ¿no? Entonces determinar las medidas de control, ¿no? Es como decir, es el hiper continuo que nosotros utilizamos, ¿no? Con diferentes nombres, aro, ato, permiso de trabajo, no sé. Diferentes nombres. ¿No? Donde lo señalan en el artículo 55, análisis de trabajo, ¿no? Seguro, ¿no? También antes de iniciar la actividad, ¿no? ¿Verdad? ¿No? El capataz, ¿no? Siempre la participación con los trabajadores, ¿no? Está comprometido, firmado por todos, ¿no? Por el tema de seguridad. Y también lo que es el tema de lo que es al final de la jornada, ¿no? Eso es el principio. ¿No? Entonces, muchachos, ya nos hemos pasado un poco, pero igual, no. Lo que definen sí en sí lo que es los trabajos de alto riesgo. La importancia, la importancia, la importancia que tiene el supervisor, que tiene el supervisor, que tiene el supervisor en estos trabajos. La importancia de la gestión. La gestión es importante. Pero la gestión no solo acaba, no solo acaba cuando yo pongo mi documentación, nada más. Cuando yo hago la documentación, nada más la documentación, bueno, la hice. Está el papeleo, como dice, ¿no? Se respalda. Sin embargo, la gestión en la parte del control y la supervisión de estos trabajos que hemos tratado, hemos hablado, es muy importante. Es muy importante el tema de estar el antes de. Siempre digo, el antes de. Muchos dicen, porque ustedes siempre hablan del antes de. El antes de, porque yo no quiero hablar del después de. Chicos, ¿no? Tenemos normas, LES, DRM, D, DSS. Si creemos, ¿no? Normas internacionales. Pero, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve todo eso? Si implementamos y no somos partícipes del cambio, del seguimiento. La ley, la norma G-150, la norma de hidrocarburos, la norma de hidrocarburos, la electricidad, ¿no? La norma internacionales, o ya sí. No, reglamentos, D, decretos supremos, R, resoluciones ministeriales. Entonces, por eso digo, ¿de qué nos sirve si nosotros no somos partícipes? Tenemos que tener parte de concientización con nosotros, de promover, de incentivar al personal. No, la actitud es determinante. La actitud que uno puede tener es determinante. No logramos nada, o sea, no logra nada el personal que sabe más, ¿no? O el que tiene un mejor, bueno, en teoría sí, en teoría sí, en teoría digamos, el que tiene el mejor plan de seguridad, el mejor de promoción, los mejores pets, en teoría. Pero, en la práctica, tienes lo mejor y tienes 20 accidentes de trabajo. Tengo más o menos, y tengo mi accidentelidad, tengo un accidente de trabajo. ¿Qué me respalda? Mi trabajo. Mi trabajo. ¿No? Pero de campo. Entonces, la actitud determina el éxito. La actitud determina el éxito. Puedo cometer muchos errores en el camino, puedo aprender, puedo seguir aprendiendo. Porque tengo la actitud de aprender, de seguir aprendiendo, para mejorar esa situación, para cambiar esa situación. No pensamos como el supervisor de seguridad, el supervisor de seguridad. No, ya leí las herramientas y punto. Estamos pensando como el de producción. Estamos pensando, no, ya, que trabajen. No, señores. La actitud es determinante. La actitud cambia. ¿No? Y los cambios son buenos. Siempre y cuando se buscan las mejoras. Entonces, la actitud nos va a conseguir el éxito y la mejora continua. ¿No? Pero, actitud positiva, actitud cambiar. Es mejorar la situación. Que seamos partícipes nosotros. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países, también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales, contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válidos para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y, por supuesto, tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías. Ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP. 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.